¿Cómo están amigos? Espectacular GES tiene el gusto y el honor de presentar hoy al Gran Ballet de Danza Moderna de Alvin Alli aclamado en los cinco continentes en representación de su país, Estados Unidos ganador de los mejores premios, entre ellos el otorgado por el Festival Internacional de Danza Moderna de París Hoy lo tenemos con nosotros participando los mejores bailarines de los Estados Unidos para una función especial aquí en Espectacular GES Veamos pues el Gran Ballet de Alvin Alli ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos presentando en Espectacular Ejés a la primera figura de la comedia musical de los Estados Unidos El ballet de danza moderna de Alvin Alley que combinando los ritmos del país del norte con algo de música africana representa en cierto modo la fuerza del poder negro Espectacular Ejés Con el ballet de Alvin Alley ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fix me, Jesus, fix me. Fix me, Jesus, fix me, Jesus, fix me, Lord. Fix me, Jesus, fix me. Fix me for my love, my truth. Fix me, Jesus, fix me. 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 Fix me, Lord. Fix me, Jesus, fix me. Fix me, Jesus, fix me. Fix me, Jesus, fix me. Oh, fix me, Jesus, oh, fix me, Lord. Fix me, Jesus, fix me. 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 So thank you. One, two, two, three, four, four. Joder has just turned to Batman. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo